La construcción del nuevo Centro de Salud del Corrimiento Llanito avanza en un 67% y desde la Alcaldía Distrital y la comunidad en general están en la vigilancia de que se ejecute esta obra con calidad. Es una obra que inició hace cuatro meses, actualmente tiene un avance del 67%, es un avance realmente considerable y la idea es que siga avanzando con un buen ritmo. Se ha concluido toda la estructura del Centro de Salud Llanito, se concluyeron las obras también del tanque enterrado, el cual suministra agua potable al igual que el agua de contraincendio. Lo que tiene que ver con las instalaciones hidrosanitarias, es decir, agua potable y aguas sanitarias, fueron concluidas ya a perfección, se avanza rápidamente también con las instalaciones de la tubería eléctrica. En este momento concluyen también los avances en obra gris y se inician algunas instalaciones ya de pisos al igual que se concluye parte de la obra de urbanismo para el puesto de salud. Las familias del centro poblado y otras veredas aledañas se beneficiarán con servicios de medicina general, odontología, farmacia, laboratorio clínico, citología, vacunación y nutrición. Es importante no solo para la cabecera del corregimiento del Llanito, sino para todas sus veredas. Pénjamo, Campogala, El Rodeo, La Arenosa, Tabla Roja, todas las veredas del corregimiento como tal se van a ver beneficiadas. Por eso pedíamos a gritos de que se hiciera este centro de salud. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener medicina general, vamos a tener odontología, vacunación. No teníamos un puesto de salud las 24 horas y pues con este proyecto nuevo que está ejerciendo la alcaldía, vamos a contar con un puesto de salud para la comunidad. Actualmente se realizan los trabajos del tanque enterrado, estación hidrosanitarias, redes eléctricas, se construye la obra gris y se inicia con instalación de pisos, al igual que se termina parte de la obra de urbanismo del centro de salud.